Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, mis queridos, mis queridos, voy a mezclar un poquito y va campana, sí, va campana. Vamos a hacer vibración, frecuencia, cuando ustedes no están, digamos, anímicamente en frecuencia alta, empiecen a golpear, bailar, saltar, campana, porque esos son, por naturaleza, frecuencia muy alta. Por ejemplo, el sonido de las olas, el sonido de un río, una cascada, bueno, esas cuestiones de la naturaleza son puntos de fuerza y por consostancia los sonidos son vibraciones, son frecuencias, así que va campana, esta es alta, sí. Excelente. Energía para mi ser divino, por favor. Energía para mi ser divino. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal, de dejar un comentario, eso es lo mínimo que cualquier persona, una, las voy a guardar, me dice que ahora que no es, ok, como usted diga, ok, ahora sí, vamos a ver qué te sale para tu mensaje del día de hoy. Bueno, me volvió a salir un montón, esta vez las voy a agarrar, me salió más que la otra vez, pero me emparto. Mira, tu primera carta, el éxito, y aquí viene un éxito grande para ti, un 10 de bastos, somos el mundo. Guau, el disfrute del día a día, el disfrute, el disfrute del día a día, ok, el disfrute, la esquizofrenia, te voy a mostrar antes. Acá hay un disfrute de un éxito que estás, opa, por Dios, voy a mostrar rapidito porque son muchas, el creador, la mariposa, la toma de conciencia, o sea, todo tiene que ver con todo, y el mago. Literalmente acá hay muchísimo, muchísimo, pero muchísimo poder. Y voy a bajar así la cámara para que ustedes puedan disfrutar de estas energías. Solo tengo un problemita acá, que es este, que habla de las confusiones mentales, los pensamientos negativos, una cuestión que rápidamente vas a cortar, sí, rápidamente vas a cortar con eso, estás en esa actitud, sí, de sacar tu magia, de visualizar, de buscar un éxito más allá de lo que tú estás imaginando, sí, más allá de tu expectativa. Es un éxito de un 10 de bastos. También puede ser el éxito en el sentido de, por ejemplo, que tú quieras dejar algo. Bueno, aquí hay un éxito dejando algo. Quieres dejar algo para tener vida en paz, transformar tu vida, dejar las dudas atrás, conectar con tu ser interior y hacer un gran despertar. Eso lo estoy leyendo así, literal. Muy bien. Voy a buscar el otro oráculo. Bien. Verifícame el éxito y el 10 de bastos. El éxito y el 10 de bastos. Vamos a ver, vamos a esperar que salte. Gracias. Me encanta cuando salta así. Guau. Ser divino. Mira esta carta. El 7, el 7 de copas. Aquí estás tú. Acá hay una persona de tu interés y acá hay mucho sentimiento. Si lo damos vuelta, estás de frente, pero ahora estás de espalda. Guau. Ser divino. Ok. Habla que en el pasado tuviste que dejar un dolor muy grande. O sea, tú diste la espalda a ese sentimiento. En el pasado estoy hablando, ¿sí? Ok. Entendí. Clarificame el 10 de bastos. En el pasado sí o sí tuviste que soltar algo muy denso, ¿eh? Muy denso porque estás de espalda ante una situación. Que eso a la larga te trae éxito en tu vida. Sí, vamos a ver qué es lo que estás soltando. Sí, estás soltando o soltaste una gran tristeza, ¿sí? Quiero que observes cómo el tarot habla. 6 de oros de pentáculos y el 4 de copas, ¿sí? Aquí estás tú triste con las copas, los sentimientos en el piso. Y aquí viste la espalda y dijiste, bueno, hasta aquí fui y no pienso volver a esa energía. Y ahí es cuando tomas la decisión. A través de la templanza y a través de este as de oros, quieres una vida nueva, transformada, completamente renovada, restaurada. Y la vas a tener con este as de pentáculos. Ok, para algunos dice Clara que tiene que ver con algo de comprar una casa o alquilar en otro lugar o cambiar algo de cambio físico, me dice. Algunos van a hacer cambios físicos, así literal, o la ciudad al campo o emigrar también. Y eso va a fluir, ¿sí? Va a fluir como cuando uno no tiene que hacer esfuerzos, ¿sí? Las cosas van a fluir. Cuando no tienes que hacer un esfuerzo sobrenatural, es cuando las cosas se tienen que dar. Vamos a preguntar ahora, ¿por qué este 2 de espada? ¿Por qué la duda? El emperador de espalda. Tengo el aries de espalda y tengo un 9 de copas ahí muy orgulloso. Aquí, por momentos, tú quieres, tú estás a la espera también de alguien, ¿sí? Si tú tienes una persona de interés, tú estás esperando aquí esta persona. Estás sentado esperando y la otra persona también está. Ok, entendí la historia. La otra persona también quiere un reencuentro o si eres soltero o soltera y hay alguien de tu interés que te observa y tú estás a la espera de que llegue ese cambio en tu vida. Si tú ya tienes tu personita especial, bueno, viene un momento, viene un momento de espera. No sé decirte qué más. Es como que hay una actitud, hay una actitud que va a cambiar. Clarifícame el mago. ¿Qué pasa con esta conexión? La carta de los amantes, chicos. La carta de los amantes al reverso. Bueno, es una decisión que vas a tener que tomar con respeto al amor. Y importante, una decisión extremadamente importante, ¿sí? Acá uno de espalda, uno de frente, uno que espera y el otro que como que no quiere. Cuando tú quieres, el otro no quiere. Cuando el otro está, tú no estás. Hay como una contradicción ahí. A ver qué sucede con ese haz de espada. Hay una comunicación y muy importante. Bueno, aquí tienen. Sí, señores y señores. Aquí para esta pareja, para tu conexión, que te dije que va a haber una comunicación muy importante. Es una comunicación muy profunda en donde van a hablar temas realmente de cómo negociar la pareja. Cómo situaciones para algunos pueden inclusive hablar de compromiso. Porque es el papa, ¿sí? El papa es aquel que lidera todos los asuntos espirituales. Entonces, el papa aquí también habla de matrimonio, de compromiso. Con razón, pero hay algo, hay algo en el pasado que no te permite lanzarte así como de una, ¿sí? Por eso ese dos de espada que estaba ahí como que complicando un poquito la cosa. Vamos a ver. Gracias. La estrella, wow, te dije. La luna, la estrella y el mensaje o el gran caballero que llega, ¿no? El número uno. Bueno, la estrella y la luna, tenemos todo el cosmos acá. Sí o sí. Hay alguien que te... Hay alguien muy misterioso, ¿ok? Entendí. Hay alguien muy misterioso que es como que se hace desear, ¿no? Es como que se hace desear. Está muy enamorado, enamorada. Está pendiente de ti. También por redes sociales. Y aquí va a haber un vuelco. Un vuelco de... Yo diría que está de propuestas. Sin embargo, digo y repito. Tú estás todavía en la duda. Vamos a ver qué dicen los ángeles. Yo soy el ángel que te da luz para iniciar nuevos proyectos. Llegan buenos tiempos para ti. El cielo te está ayudando. Adelante. Yo te guío con... Y te dije. Conquista y triunfo. ¿Cuál fue la primera carta que te mandó el tarot hoy? Éxito. Y aquí te dice triunfo. Así que te... Te llenas de esta energía, ¿sí? Seguridad y autoestima también, ¿eh? A ver, Sardivinos. Sea lo que sea que tengas que decidir, porque hay una indecisión. Para algunos es lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, para algunos es divorcio. Para algunos es cortar con esta relación del pasado. Para algunos es recomenzar una vida nueva, liberada. Porque aquí estás tranquila, así en paz. A tus anchas, a tu ritmo. ¿Sí? Las flores significan que tú vas buscando la paz. La importancia de la paz, ¿sí? Ok. Dice Clara que pregunte, ¿qué debes aprender? ¿Qué debe aprender mi ser divino de esto? A mí me encanta esta carta. Debes aprender a ser independiente. Nada de sentirte emocionalmente dependiente. Codependencias, ¿no? Esta es una carta que te indica que debes aprender a avalarte por ti misma. Inclusive en los recursos económicos. Tienes que aprender a defenderte solo o sola. Y a no depender de que tu éxito esté en manos de otra persona. Impresionante ser divino esto, ¿eh? Bueno, ahora sí. Namasté.